El tamizaje auditivo neonatal es una prueba diagnóstica que los padres deben procurar hacer para detectar a tiempo algún problema en sus hijos. Salud en CMI Internacional. La sección de salud es patrocinada por Nueva EPS. De uno a seis niños de cada mil que nacen pueden ser sordos profundos o tener alguna dificultad auditiva. Problemas que se pueden detectar a tiempo si se realiza un tamizaje auditivo neonatal universal. Una valoración que permite saber si existe un problema auditivo, ya que en la mayoría de los casos las causas de pérdidas auditivas son por problemas genéticos. Es decir, todo bebé al momento de nacer, idealmente antes de salir de la clínica o del hospital, o al menos dentro del primer mes de vida, debería ser examinado para una detección preventiva temprana de sus niveles auditivos. Por eso es importante el tamizaje, ya que da una idea precisa de cómo está la integridad del sistema auditivo del bebé. Y si por el contrario no se hizo el examen, se debe prestar atención a cómo reacciona ante estímulos sonoros y si hay o no buen desarrollo del lenguaje a medida que el niño crece. Que no responda a ciertos estímulos sonoros, a música, que se cayeron las ollas, que el perro ladró, que se cerró la puerta. Y son las primeras cosas que hacen que los papás sospechen que el niño puede tener algún problema. Ahora bien, los problemas de audición hoy se pueden tratar, pero es evidente que los costos en un niño con esta deficiencia se pudieran evitar si se detectan a tiempo. De ahí que en Colombia se haya promulgado una ley en el 2005 para que todo niño sea valorado. Ley que no se hace efectiva. De modo que muy pocas instituciones en Colombia hacen rutinariamente estos programas de tamizaje universal. Desafortunadamente en nuestro medio esto casi que está reservado a familias o a individuos que tienen los recursos económicos para pagar esos exámenes que muchas veces son ofrecidos en clínicas, pero solamente cuando se cuenta con estos recursos. Así no debería funcionar.